Si vas a venir a Australia dentro de poco o estás en Australia, quédate en este vídeo porque te interesa y mucho, te lo aseguro. Buenas, soy Aritz, llevo unos 7 meses viviendo aquí y la verdad que yo tuve suerte porque yo cuando vine, el gobierno aún permitía trabajar unas 40 horas semanales a los estudiantes, cosa que a partir de dentro de 15 días, estamos a 13 de junio, dentro de 15 días, el día 30, básicamente el gobierno de Australia corta el grifo y los estudiantes vuelven a poder solo trabajar 20 horas semanales. Nosotros hemos podido trabajar 40 horas semanales ya que a raíz del COVID el gobierno necesitaba mano de obra y aumentó las horas de los estudiantes para poder trabajar. Si tú quieres trabajar más de 20 horas y vas a tener una visa de estudiante, te voy a explicar ahora mismo cómo vas a poder hacerlo. Una vez estés en Australia vas a poder aplicar a una visa que se llama la visa 408, aquí conocida como visa COVID, vale, que esa visa te va a permitir trabajar durante un año 40 horas sin tener que ir a estudiar. Ahora os detallo toda la información sobre la visa y cómo se puede conseguir y cómo se puede solicitar. Esa visa fue creada en la pandemia COVID, por eso aquí la conocemos como la visa COVID, que esa visa se creó para la gente que se quedó encerrada en Australia y no podía irse de vuelta a su país para que pudiese trabajar de una forma legal en el país. El gobierno de Australia aún no ha cerrado esa visa y la siguen concediendo. De hecho, yo mismo la he solicitado hace 5 días y me la han concedido hace 3 días. La verdad que está muy bien ya que me va a permitir trabajar 40 horas semanales en vez de 20 y también me va a permitir faltar al colegio si lo necesito sin que llamen a inmigración. Porque bueno, si tienes una visa de estudiante y faltas mucho al colegio, te llaman a inmigración para deportar. Ese es otro tema, si queréis que hable sobre ello, dejádmelo en comentarios y hago un vídeo aparte. Así que bueno, a lo que vamos. La visa COVID la vais a poder solicitar una vez estéis en Australia. Eso es un requisito, tenéis que solicitarla desde Australia. Lo bueno es que aún el gobierno no ha cerrado el grifo y sigue concediéndolas. Así que daros prisa porque no sé exactamente cuándo el gobierno dejará de solicitarlo porque obviamente ya hemos pasado el COVID hace tiempo. Entonces el gobierno pues ya está como planteándoselo de cerrarlo. Uno de los requisitos para solicitar la visa COVID, aparte de estar en Australia, es que falten menos de 90 días para que caduque tu visa. Por lo cual, mi visa por ejemplo caduca el 14 de agosto del 2023. Vale, yo la puedo solicitar a partir del 14 de mayo del 2023. Obviamente ahora estamos en junio y yo la he solicitado ahora porque me parecía apresurarme mucho solicitarla justo con 90 días. Me han tardado dos días exactamente en concederme la visa. Otro requisito para la visa es que una vez te la concedan, tienes que estar trabajando sí o sí. No puedes dejar de trabajar durante más de un mes seguido porque si no te expulsan. Y otra buena cosa que tiene la visa COVID es que puedes entrar y salir de Australia siempre que quieras. Por lo cual, a mí por ejemplo, me viene genial. Para solicitar la visa la puedes solicitar tú o puedes ir a un agente migratorio y que te la solicite. Obviamente si vas a un agente migratorio y te la solicita, vas a tener que desembolsar una cantidad de dinero que te lo puedes ahorrar porque lo puedes hacer tú con unos sencillos pasos. Y la verdad que es muy fácil. Yo lo hice yo mismo y te tiras pues una hora, dos horas como mucho y la puedes solicitar tú tranquilamente. Y este es el siguiente punto. ¿Cómo solicitar la visa COVID? Vale, existe un grupo de Facebook donde te explican paso a paso, detalladamente y de forma totalmente gratuita, no tenéis que pagar absolutamente nada, cómo aplicar a la visa COVID. Es un grupo privado de Facebook y no puedo subir aquí el procedimiento ya que esa gente se ha molestado en buscar la información, en escribirlo, en redactarlo, paso a paso, cómo hacerlo, dándote muchísimas opciones. La verdad que es un grupo que funciona muy bien y pidieron que por favor esa información no saliese del grupo. Si alguien quiere esa información simplemente se le pasa el enlace del grupo de Facebook, contestas tres preguntas para la admisión y entras directamente. Y ahí te viene todo, todo súper bien detallado y todo. Entonces no voy a hacer un vídeo explicando cómo hacerlo, pero sí que os puedo facilitar el grupo. Si estás interesado en aplicar a la visa COVID, escríbeme un comentario y me pondré en contacto contigo para pasarte el grupo. Si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda o lo que sea, por favor, darme like, suscribiros, dejarme un comentario para poder seguir haciendo vídeos como este y que os ayuden a la gente pues que o estáis aquí y no lo sabíais o a la gente que vais a venir y os va a servir de ayuda ya que es, creo que, una súper buena noticia. Y gracias a Dios me he enterado de ello y he podido optar a ello y me gustaría compartirlo. También puedes dejarme un comentario sobre cualquier tema que te gustaría saber sobre Australia para poder hacer un vídeo y explicarlo y que llegue la información a otros puntos para que la gente venga aquí con más seguridad. Ya que yo cuando vine me estuve buscando y buscando muchísimos vídeos en YouTube. Próximamente haré un vídeo sobre cuánto dinero estoy ganando yo aquí trabajando y cómo he conseguido un trabajo en 15 días sin saber nada de inglés. La verdad que es muy interesante y ha ayudado a mucha gente de mi clase a encontrar ese trabajo sin saber nada de inglés y encima es que está súper bien pagado. Así que bueno, no os lo perdáis, suscribiros y hasta el próximo vídeo chicos. Muchas gracias.